Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a resolver la integral que aparece aquí en pantalla, que es una integral con funciones trigonométricas, para resolverla vamos a utilizar algunas fórmulas de trigonometría y también algunas fórmulas de integrales, a pesar de que se vea un poco complicada esta integral no es tan difícil de hacer, pero sí hace falta que ustedes ya dominen un poquito lo que son las integrales, así que si en algún paso se atoran o se pierden o algo, les recomiendo que hagan un repaso, tengo una lista de vídeos que les podrían servir para repasar las integrales para poder entender bien esta integral, bueno empecemos, aparece aquí una función trigonométrica que es cotangente, todas las funciones trigonométricas se pueden reducir al uso nada más de senos y cosenos, tangente, secante, cosecante y cotangente se pueden reducir a senos y cosenos y muchas veces esto nos va a servir para simplificar las integrales, porque a veces en la función que nos están dando no es posible integrarla o no es muy claro cómo hacerlo, entonces lo primero que vamos a hacer es convertir cotangente a senos y cosenos usando esta fórmula la cotangente es igual a coseno sobre seno, así que sustituimos y en lugar de poner cotangente ponemos coseno sobre seno, pero ahora aquí aparece una suma de un entero con una fracción y aquí una resta de un entero con una fracción, así que hay que realizarla, al realizarla nos queda este resultado, recordemos que para hacer esa operación multiplicamos 1 por seno de x, eso lo ponemos arriba, seno de x, sumamos el coseno de x y en la parte de abajo queda el mismo denominador que tenía que es seno de x y lo mismo se hace con la parte de abajo nada más que va a quedar aquí un menos porque es una resta ahora tenemos una división entre dos fracciones esta fracción de arriba y esta fracción de abajo lo correcto aquí sería realizar regla de herradura pero cuando en ambas fracciones aparece el mismo denominador en este caso seno de x podemos simplemente cancelarlos los denominadores para ahorrar los pasos y entonces nada más nos va a quedar seno de x más coseno de x sobre seno de x menos coseno de x esta integral es equivalente a la que teníamos en un inicio nada más que ya aparece con senos y cosenos y se va a simplificar bastante como vamos a ver a continuación lo que vamos a hacer ahora es separar la raíz en dos raíces siempre que tenemos una raíz en una fracción se puede separar en la raíz de lo de arriba sobre la raíz de lo de abajo y vamos a deshacernos de una de las dos raíces para hacer la integral más fácil es conveniente deshacernos de la raíz que aparece arriba para poder separar la integral en dos integrales que van a ser más fáciles de hacer para quitar la raíz que aparece arriba lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por esa misma raíz que es seno de x más coseno de x entonces al realizar esta operación la raíz de arriba multiplicada por ella misma se cancela y nada más nos queda lo que está dentro que es seno de x más coseno de x y en la parte de abajo tenemos un producto de binomios conjugados así que recordando que un poquito de álgebra es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo que aparece seno al cuadrado menos coseno al cuadrado y ahí sigue quedando la raíz ahí no se elimina porque no estamos multiplicando lo mismo con lo mismo bien entonces lo que vamos a hacer es lo que les dije vamos a separar esta integral en dos integrales por un lado vamos a tener la integral en la que aparece el seno arriba y por otro lado la integral en la que aparece el coseno arriba ambas integrales siguen quedando con el mismo denominador recordemos que para separar una fracción se separa poniendo cada uno de los sumandos pero con el mismo denominador en cada parte bien lo siguiente que vamos a hacer aquí es usar otra fórmula de integrales ya que aparecen aquí senos al cuadrado coseno al cuadrado para reducir estas dos funciones a una sola esta fórmula es muy importante y seguramente ustedes ya lo habrán visto alguna vez seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1 lo que vamos a hacer es en esta parte de aquí deshacernos del seno cuadrado y en esta deshacernos del coseno al cuadrado más adelantito van a ver por qué porque vamos a hacer eso para hacer eso vamos a despejar esta fórmula y tenemos que seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado este que está sumando pasa restando también vamos a despejar el coseno al cuadrado así que tendríamos coseno al cuadrado igual a 1 menos seno al cuadrado simplemente se pasó ahora este restando bien entonces como les dije vamos a deshacernos en esta parte del seno al cuadrado en lugar de ponerse no al cuadrado vamos a poner 1 menos coseno cuadrado de esta forma y en la otra nos vamos a hacer del coseno al cuadrado así que ponemos en lugar de coseno cuadrado un paréntesis y 1 menos seno al cuadrado de esta forma ahora hacemos las operaciones que se nos indican aquí tenemos 1 menos coseno cuadrado menos coseno cuadrado nos quedará 1 menos dos veces el coseno al cuadrado y de este lado también hacemos algo similar tenemos seno al cuadrado menos 1 y lo aquí menos por menos nos quedaría más así que tenemos en el cuadrado más seno al cuadrado 2 seno cuadrado menos 1 aquí estas dos integrales ya son muy fáciles de resolver ya ustedes deberían ser capaces de identificarlos seguramente algunos ya lo habrán lo habrán hecho estas dos integrales ya son integrales podríamos decir casi inmediatas y lo que vamos a hacer para resolverlas es utilizar dos fórmulas esta fórmula de aquí que es una de las formas en las que aparece una raíz con un polinomio aquí de grado 2 tenemos en este caso si comparamos esta de aquí esto de aquí parece b cuadrada y casi tenemos la derivada aquí arriba la derivada de coseno es menos seno lo mismo esta de aquí sería como una forma de cuadrada menos 1 así que utilizaríamos esta otra fórmula entonces ya con estas dos fórmulas ya vemos claramente cómo hay que integrar estas estas dos entonces podemos escribir las integrales de esta manera en lugar de poner el 2 coseno al cuadrado vamos a poner como raíz de 2 coseno de x y todo esto al cuadrado para que quede bien claro cuál va a ser nuestra uv que aparece en la fórmula nuestra uv sería esto de aquí que está elevado al cuadrado lo mismo de este lado lo podemos escribir de esta forma note aquí que se pone raíz cuadrada de 2 porque al elevar al cuadrado quedaría el 2 enteros y el coseno de x al cuadrado queda el coseno al cuadrado y aquí lo mismo bien entonces si esto de aquí es nuestra uv nosotros tenemos que tener en la parte de arriba de la integral nuestra debe es decir la derivada de lo que aparece aquí dentro la derivada de raíz de 2 por coseno de x es menos raíz de 2 seno de x así que nos hace falta aquí tener un menos raíz de 2 vamos a completar la derivada agregándolo menos raíz de 2 pero como estamos agregando aquí algo multiplicando tenemos que sacarlo dividiendo así que lo sacamos dividiendo y aquí va a ser algo muy similar tenemos nuestra uv la derivada de raíz de 2 seno de x es raíz de 2 coseno de x así que aquí nos faltaría agregar un raíz de 2 lo agregamos para completar la derivada y sacamos acá un raíz de 2 dividiendo y aquí ya ya completamos la derivada así que simplemente hay que usar las fórmulas entonces vamos a empezar escribiendo el menos un raíz de 2 que se se va a pasar y ponemos el arcoseno de b esto va a ser arcoseno de raíz de 2 coseno de x porque eso es lo que vale b en esta integral y hacemos lo mismo con la otra pasamos el más 1 raíz de 2 y sustituimos en nuestra fórmula que dice que es logaritmo de b entonces ponemos logaritmo de raíz de 2 seno de x más y aparece raíz cuadrada de b cuadrada menos 1 o sea esta misma raíz que está aquí que es la misma raíz que teníamos desde acá que nada más estamos escribiendo de una forma un poco diferente pero se ve mejor escribirla de esta forma así que por eso la pongo de esa forma aquí finalmente agregamos nuestra constante de integración y este de aquí es el resultado de nuestra integral entonces como ven aunque aparentemente sea un poco complicada no lo es tanto simplemente hay que aplicar algunas identidades trigonométricas y llegamos a esto si les gustó el vídeo den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia si tienen alguna otra integral que se les complica que no hayan cómo hacerla propónganla en los comentarios o contacten en en face y mándenme una foto con la integral y con gusto yo les hago algún vídeo resolviéndola si me parece que es una buena integral para resolverla no olviden suscribirse a mi canal si les gustó este vídeo para que reciban otros vídeos como éste